Hay una chiquilla en la discoteca Que cuando me mira me pone como Vegeta Se me para el pelo, me pongo karateka Y con esta nota se me para hasta la ver Nos descontrolamos, saltamos como locos No me importa nada, me la suda todo Me gusta la rubia, con los ojos rojos Si nos organizamos, follamos todos Si nos organizamos, follamos todos Si nos organizamos, follamos todos Yo no quiero agua, lo que quiero es ron Después de la disco, sigue el botellón Yo tengo una nota, tengo un subidón Pero a esa morena se lo meto sin condón Los pies tres controlamos, saltamos como locos No me importa nada, me la suda todo Me gusta la rubia, con los ojos rojos Si nos organizamos, follamos todos 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 Que si ven y go El mismo Mike Que si nos organizamos, follamos todos Que si nos organizamos, follamos todos Gracias.